Cuyo recuerdo renueve mi temor, temor tan triste que era muerte, no lo es tanto. Poeta el muchacho. Me fascina la divina comédita. Esas cosas que no puedo dejar de leer y no entiendo nada. ¿En qué círculo del infierno te gustaría vivir? No sé. Es sorrendo, son todos los condenados. Octavo foso del octavo círculo. Ah, ¿viste? No, ¿querés ver una frase que es brutal? Fijate el canto tercero como empieza. El canto tercero. Sí, es el que está... Por mí se va la ciudad del llanto, por mí se va el eterno amor, por mí se va hacia la raza condenada, la justicia animó, y mi subida arquitecto. Me hizo la divina. La suprema sabiduría y el primer amor. Antes que yo no hubo nada creado a excepción ni moral. Muy inmortal, pero... Y yo soy eterno. Y yo soy duro eternamente. Oh vosotros, los que entráis a abandonar toda esperanza. Ya entramos en pecados capitales, en Seven, ¿no? Entramos, claro, prácticamente estamos en la... Sí, básicamente. Decime si no te dan ganas de suicidarte. No, 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 de ningún modo. Si tengo ganas de suicidarme, primero enfrento al sistema y que me mate él. Ya te lo dije. Sería básicamente una buena manera de morir, pero también... ¿Sabés lo que es el suicidio? ¿Sabés lo que es el suicidio? Sí, de una manera que es el suicidio. No, ¿sabés lo que es el suicidio? Una solución eterna para un problema temporal. Bueno, pues... Yo creo que...